Víctor que proyecto hoy? Para pescar? Para dar un tiburon? Para dar un tiburon Tiburon? Es un que? Un gancho Es un gancho sujetador Si no lo rompo Para ir a pescar un tiburon No tenemos herramienta, no es profesional Disculpenme pero estamos viendo la manera de doblarlo Entonces te van a decir Ponle unas pinzas Cuando nos la manden nos avisan Ven ahí tranquilo tomando cafecita Si a gusto, esta frio Ustedes saben como mueve el fierro? Para doblar el fierro que nos avisan Se cayó el anzuelo Bueno hasta el nuevo proyecto Adios Sigan viendo